La Especialización en Derecho Administrativo de la Facultad de Jurisprudencia es un programa que privilegia el conocimiento multidisciplinario, que si bien está dirigido a profesionales del derecho, plantea la formación, debate y crítica de aquello que hoy podemos llamar lo público. Somos la profesora y el profesor, co-directores de la Especialización en Derecho Administrativo, un programa plenamente consolidado, que cuenta con una experiencia de más de 50 años, siendo una de las primeras especializaciones del país. La trayectoria y fortalecimiento del programa ha permitido el desarrollo perspectiva referentes en el estudio del derecho administrativo desde sus diferentes marcos. Nuestra especialización se orienta a formar administrativistas de primer nivel que puedan desempeñarse tanto en el sector público como en el sector privado. Nuestros egresados son profesionales integrales, que con una sólida formación ética y jurídica les permite desarrollar sus competencias analíticas y críticas en la prevención, resolución y gestión de conflictos a partir de soluciones innovadoras, para lo cual además cuenta con el soporte investigativo de la Facultad de Jurisprudencia. El programa está además vinculado con la maestría en Derecho Administrativo y el doctorado en Derecho de la Facultad, si el aspirante estuviese interesado en el desarrollo de su potencial gana. Por ello, la metodología del programa, si bien es profesionalizante, se enfoca en la formación de competencias que a través de pequeños grupos habilita el debate y la resolución de casos que permitan el conocimiento de la realidad y la disciplina jurídica. Los debates actuales, la investigación y el entendimiento de la complejidad del relacionamiento estatal permitió el fortalecimiento del programa en las nuevas tecnologías, en arquitaje e inversión, en el derecho a la regulación, en contratos internacionales, en debates ambientales, en las tensiones con otras disciplinas del conocimiento y la apuesta de la construcción de un Estado social de derecho. Nuestros docentes, con amplia experiencia en Derecho Administrativo y con altos niveles de educación en el ámbito nacional e internacional, siempre son cercanos a sus estudiantes, habilitan el desarrollo de las competencias de una administrativista de primer nivel y en constante crecimiento en el programa. Por ello, si ustedes desean hacer parte de un programa de alta calidad, para la Universidad será motivo de gran alegría contar con ustedes, quien sea en el programa presencial en la ciudad de Bogotá, Almeña o Bucaramanga, o en la modalidad virtual.